Les voy, que fue, déjeme Te duele, que te diga la verdad Te duele, que todo sea sin piedad Todo lo que hiciste no tiene perdón Ahora me tienes en droga, por el alón Prendo un blanco, pienso en ti Es cruda la realidad, pero la mente Te duele, que te diga la verdad Te duele, que todo sea sin piedad Todo lo que hiciste no tiene perdón Ahora me tienes en droga, por el alón Te duele, que te diga la verdad Te duele, que todo sea sin piedad Todo lo que hiciste no tiene perdón Ahora me tienes en droga, triste forever Aló, esto es de no creer Me necesitas pa' perder Aunque no me doy por vencido Cuando se me descurto la merced de Rine 20 Y otra cuenta que no fuimos por ahí Y a vos te tientes Te pienso frecuentemente, dañaste mi mente Me robaste el corazón, flow, delincuente Mañana avísame si acaso te demora Yo te estaré esperando a la misma hora En el colegio donde por la tarde sola Voy a hacerte mía, voy a besuquearte toda Mañana avísame si acaso te demora Yo te estaré esperando a la misma hora Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Yo mataría por ti Te duele, que te diga la verdad Te duele, que todo sea sin piedad Todo lo que hiciste no tiene perdón Ahora me tienes en dos, a tristes forever alone Caja de bombones, otros cabrones Solo condones Por más que busque nadie como yo en la cama Y si te sientes sola, vi, tú me llamas Viviendo en este infierno, diablita pensando en ti Baby, ese totito me tiene pensando en el ayer A셔서 Dr. Vesame, si te das边 Y si te das边 Te doy, que estas sin piedras Todito 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 Gracias por ver el video.